Diariamente cinco personas mueren en Michoacán por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. El doctor Jesús Alejandre, de la Asociación Civil 13 de Marzo, Día Michoacano Sin Fumar, expuso que el cáncer pulmonar se detecta de manera tardía, a pesar de que, entre los tipos de cáncer, se encuentra entre las primeras causas de muerte entre hombres y mujeres. Diariamente mueren en Michoacán cinco personas relacionadas con problemas en relación al tabaco. Pero ya lo señalaba el maestro, más de 16 personas diarias mueren por cáncer pulmonar en toda la República Mexicana. Esto lo hace un problema más serio o tan serio como el VIH-Sida o como la presencia de otros cánceres, como ya lo señalé. Por ello, propuso que el Sistema de Salud Público implemente en el Estado un programa de detección oportuna, al igual que ocurre con otros tipos de cáncer. Alertó que todas aquellas personas que fumen más de 10 cigarros al día o que convivan con ellos, deberían de realizarse este tipo de estudios, que actualmente solo se realizan en instituciones privadas de salud. Dentro de la rehabilitación del paciente fumador existen varios métodos. Uno de ellos es parecido al de Alcohólicos Anónimos. Es un método en el cual se necesita la presencia de un psicólogo o psiquiatra, o los dos, de un especialista en adicciones, y precisamente invitar, hacerle un estudio, una serie, toda una historia clínica, y decidir cuál es el mejor método para dejar de fumar. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Oscar Celaya, Agencia Cuadratin.